Muy buenos días amigos y amigas del diario Ciudad Victoria, nos encontramos en el 4 Carrera Y a Basolo, los bomberos de protección civil del municipio de Ciudad Victoria se han hecho presentes Ya que un árbol está a punto de caer, igual puede provocar algún accidente ya que es una calle muy transitada Van a iniciar las labores para cortar este árbol ya que está a punto de caer Aquí podemos observar que ya quebró la jardinera Y ya está a punto de caer, pero bueno los vecinos, los propietarios de la vivienda hicieron el llamado al 911 Y el heroico cuerpo bombero nos hace presente para evitar accidentes ya que hay cables cerca de energía eléctrica Y bueno se puede provocar algún accidente también a los automovilistas Si va a pasar por esta calle, es en el 4 Carrera y a Basolo Háganlo con las medidas precauciones, estarán haciendo maniobra los bomberos para quitar este árbol Antes de que caiga y provoque un accidente Manejen con precaución Recuerde que el pavimento está algo mojado Manejen con extrema precaución Mantenga la distancia entre el vehículo que le antecede Para evitar accidentes Manejen con extrema Muy buenos días, Luz Armida Saludos hasta Las Vegas Gracias por siempre estar al pendiente de nuestras noticias Y bueno, será cerrada la circulación De esta calle, de esta avenida es en el 4 Carrera y a Basolo Será cerrada la circulación para prevenir accidentes Para que esté bueno, esté enterado de que busque vías alternas Si usted tiene la necesidad de cruzar por la calle 4 Bueno, usted las calle 6 y la calle 2 Son las rutas alternas para circular de norte a sur Saludos a Aquiles Esquivel Que nos saluda desde Dallas Muy buenos días Alejandro Jaramillo, buenos días Letty Rosales, buenos días Para Ilet Ruiz, buenos días Gracias Esperanza Sánchez, buenos días Para Mario Vargas, buenos días Para Lucía Ríos también Que nos saluda desde Ciudad Mante Para Víctor Venegas Gracias por sus comentarios Para Catarino Ibarra Una saluda desde Montemorelos, Nuevo León Y bueno, los bomberos han cerrado la circulación De la calle 4 Carrera y a Basolo Donde empezarán las maniobras para retirar este árbol Antes de que provoque un accidente Ya que hemos tenido fuertes rachas de vientos En nuestra capital Nora Remo, saludos, buenos días Para Carlos, Andrea también Agradecemos siempre su preferencia No olvide compartir nuestras transmisiones Para mantenerse informado En el momento que se genera la noticia En nuestra capital Tamaulipeca Y en nuestro estado Aquí usted puede observar Bueno, ya ha sido cerrada la circulación De la calle 4 Ya están preparando las motosierras Para empezar a maniobrar Para empezar la maniobra de corte De este árbol Que ya está a punto de caer Y bueno, hemos transmitido En vivo desde la calle 4 Carrera y a Basolo Donde este árbol será derribado Para evitar accidentes Ya que está a punto de caer Y tendremos rachas de viento En las próximas horas de nuestra capital Y bueno, lo heroico Cuerpo de Bomberos Como siempre, el llamado de emergencia De la sociedad Agradecemos su preferencia Que tengan un excelente día Ahora Ramos Que nos saluda desde Sabina Hidalgo Para Claudia Lara Claro Ahorita pasamos el reporte Claudia Lara Le pasamos el reporte A los amigos bomberos Para Lilia Reyes Desde Veracruz También para Escobar Jorge Escobar Jorge Escobar Mandamos saludos A la unidad 303 Que está siempre al pendiente Del llamado De emergencia La unidad 303 De la Pus Roja Mexicana De la Pus Roja Mexicana